El Cicle de la Agua La Terra, el planeta aún vivimos, es el planeta blau. Tres cuartes partes de la superficie de nuestro planeta son... ¡Aigua! La agua es importantísima, porque, sin ella, no había vida. Sin ella, no existirían estos simpáticos gambes. Ni aquellos osos jugadores. Ni aquellos presumidos sociales. Ni nosotros, los heces humanos. Anomenem el Cicle de la Agua y, ahora, anem a conocerlo. Cuando el sol escalfa la agua de la superficie terrestre, que es el ciclo de la agua de la agua de la agua de la agua. Adéu, adéu, ¡fins el próximo vídeo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!